...Varga, Néstor Laya del Partido Comunista, Jaime Peña del IPCN, Harry López de la UPV, José Tomás Pinto de Tupamaro, Rodrigo Medina de Podemos, Manuel Espinosa del Partido Piedra, José Millán de NCR, Jesús León del MEC, Henry Morales del PPT, Alán Hernández del CRB. Y queremos saludar desde nuestro corazón a los patrulleros y a las patrulleras, a los jefes y jefas de la UBCH, a los jefes y jefas de los CLP y a todos los movimientos sociales que apoyan la revolución. Compañeros, puro ponche, mata. ¡Que vivan las UBCH! Queridos compañeros, queridas compañeras, 6 de diciembre, 17 años del primer triunfo de la revolución bolivariana con el comandante Chávez. El 6 de diciembre del año 1998, el comandante Chávez ganaba las elecciones presidenciales. Hace 17 años, y hoy, 7 de octubre, hace 3 años, nuestro comandante Chávez y la revolución bolivariana lograron la victoria perfecta contra la burguesía y el imperialismo en Venezuela. Yo les pido, las comunas que están también por aquí, un saludo a las comunas. Yo les pido lo siguiente, queridos hermanos, vamos a una batalla, a una batalla electoral, a una batalla política, donde la derecha venezolana tiene sus planes muy claros. La derecha venezolana dice que van a ganar las elecciones parlamentarias para salir de Nicolás Maduro, para salir del TSJ, para salir de la Fiscalía, para salir de la Contraloría. Es exactamente lo mismo del 11 de abril. Es exactamente lo mismo. Pero, recordemos aquel señor que se paró allá en el Palacio de Miraflores a decir, queda eliminada la Asamblea, queda eliminada el Tribunal Supremo, queda eliminada la Contraloría, un golpe de Estado. Luego ese señor... Luego ese señor, en actitud muy valiente, cuando fue detenido en el Palacio de Miraflores, se orinó en los pantalones. Esa es la verdad verdadera. Son muy valientes cuando tienen una cámara al frente, pero cuando les toca verdaderamente combatir, se orinan encima. Les da tembleque en el cuerpo, porque no conocen a este pueblo. Ahora este pueblo cuando le toca combatir y salir a la calle, sale a la calle a defender la revolución bolivariana. Lo ha demostrado. Y Vargas es un ejemplo palpable. Aquí no se ha perdido ni una sola elección en estos 17 años. Inclusive, inclusive aquel 15 de diciembre, cuando hubo el desastre natural, aquí se ganó en el Estado Vargas. Aquí se ganó en el Estado Vargas. De manera que aquí hay una tradición de triunfo bolivariano. Aquí hay una tradición de la revolución bolivariana, del socialismo. Nos toca ahora, este próximo 6 de diciembre. Y nosotros debemos plantear esto como un combate ideológico. Un combate ideológico, queridos hermanos y hermanas. Ellos no tienen a quién referirse. Nosotros podemos con mucho orgullo decirnos que esta es una revolución basada en Bolívar y en Chávez. Es una revolución bolivariana y chavista. Es Bolívar y es Chávez nuestra referencia. Son ellos, es nuestro comandante eterno, quien nos dio las guías, pero es el padre Bolívar, el que va al frente de la batalla. Nosotros tenemos cómo hacerlo. Y por eso este comando de campaña se llama comando de campaña. Bolívar, Chávez, porque vamos a triunfar. Es un problema, es una guerra ideológica.